Opel Astra, Opel OnStar Conectándose a OnStar Es posible que la llamada se grave para comprobar su calidad. Opel OnStar, Yarnovito, ¿no puede ayudarle? Hola, buenos días. ¿Habla español? Buenos días. Sí. Hola, buenos días. Quería saber dónde está el concesionario Opel más cercano. Vale, me da usted un momento. Ahora mismo le busco. Veo que se encuentra en Austria. Sí. ¿Puede ser? Sí. Vale, muy bien. El concesionario Opel más cercano estaría como a 8 kilómetros y se llama Eisner Auto Heimhoff 20h, ¿puede ser? Ajá, vale. En Viena. Sí. ¿Vale? Está como a cerca de 8 kilómetros de su localización, ¿vale? Vale, perfecto. Y tengo otro que está en la localidad donde se encuentra usted. Sí. Pero está más lejos, está a 10 kilómetros. Vale, entonces prefiero ir al primero. Vale, muy bien. Ahora mismo le estoy enviando las indicaciones para el sistema de navegación. Así que con la llamada sigan las instrucciones que aparecen en la pantalla, ¿vale? Vale, muchas gracias. ¿Hay algo más que pueda ayudarle? No, así está muy bien. Muy bien, muchas gracias por Opel OnStar y tenga un buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Su llamada a OnStar ha finalizado.